Estamos con la licenciada Inés Lima, la licenciada conoce mucho de la historia de San Pedro de la Bendita y es un honor para nosotros a través de la revista virtual Viva Catamayo poder dialogar por primera vez con la licenciada pues ya habíamos tenido algunos de sus artículos que están publicados en la página web en www.vivacatamayo.org Licenciada, buenas tardes, bienvenida a la revista virtual, ¿qué nos puede contar de San Pedro de la Bendita? Sí, como coterránea de este lindo pueblo, pues en primer lugar extiendo un saludo muy caluroso a todos mis sanpedenses que están aquí en este pueblo hermoso, como también a los ausentes San Pedro de la Bendita para mí es un lugar paradisiaco Su clima muy primaveral, la tranquilidad, que se respira un aire puro La amabilidad de su gente, la solidaridad Eso ha motivado pues de que este lindo pueblo tenga un atractivo No solamente natural, sino también un atractivo aspecto cultural Es muy importante dar a conocer las tradiciones y costumbres de un pueblo Eso es algo muy valioso en el aspecto cultural Y es por eso que como moradora de aquí, de este pueblo, invito a todas las personas que nos visiten Que aquí encontrarán la tranquilidad, la paz y un aire muy agradable que lo vamos a sentir Acá pues es la tierra de los amasijos, de los bizcochuelos, de los roscones Eso tiene alguna tradición de hace muchos años, ¿no? Incluso decían pues, a manera de folgorio, que los roscones los hacían con huevos de pacás Por eso eran los roscones muy grandes, los bizcochuelos, igual ¿Qué nos puede contar ustedes de esa parte? Sí, pues una actividad muy importante aquí en nuestro pueblo Donde sus habitantes en verdad la realizan para solventar sus gastos económicos, ¿no? Desde muchos años atrás Desde cuando yo era niña, pues ya en el mes de agosto Cuando llega la Santísima Virgen, cuando hay la peregrinación al cisne Aquí todo el pueblo de San Pedro se pone pues a trabajar, a realizar los amasijos Porque esa es una forma de vida para solventar sus gastos, ¿no? Entonces los amasijos es justamente una fuente principal de trabajo aquí en nuestro pueblo Y eso también ha permitido también el desarrollo y la atracción también turística Porque el que menos también al paso se lleva sus bizcochuelitos, sus arepitas o tal vez sus roscones, ¿no? Con respecto de que no tengan duda de que son exclusivamente de huevos de gallina, ¿no? Antiguamente pues se decía de que eran huevos de pacaso, ¿no? Pero aquí en San Pedro, en mi tierra, no Hasta ahora yo que he vivido ya muchos años aquí no conozco un pacaso aquí Siempre he ido pues a Catamayo, al río Boquerón, al río Guayabal, en otros ríos Ahí sí he visto pacasos Pero aquí exclusivamente son los amasijos de huevos de gallina, ¿sí? Muy bien, licenciada Qué bueno esta aclaración porque aparte también como que se convierte en un mito ya del argor popular Además de los amasijos, ¿qué lugares puede visitar alguna persona que venga a San Pedro de la Bendita? Aquí pues en San Pedro de la Bendita hay los lugares aquí en lo que se refiere al lugar turístico Aquí hay últimamente las piscinas, ¿no? Piscinas que últimamente están al servicio del público Donde hay una buena atención, inclusive alimentación Ahí, ¿sí? Para hacer juegos también recreativos, físicos también Tienen ahí sus máquinas para hacer o jugar a algunas cartas, ¿no? ¿Sí? Un espacio recreativo ya Las comidas típicas en los que entramos a este lugar pues En la frente del parque también se ven algunos letreros Que venden humas, que venden tamales Incluso los tamales de guineo Ah, sí En verdad aquí las personas de San Pedro de la Bendita nos identificamos Porque somos muy trabajadores Si no es de una manera o es de otra Pero buscamos la vida decentemente, ¿no? Entonces hay muchas personas que también hacen unos ricos tamales de guineo, ¿no? Lo mismo de maíz, tanto como de chancho como de gallina, ¿no? Y asimismo también hacen las humitas, ¿no? Entonces hay una buena venta también que ya creo que a nivel aquí de Cantón A nivel de algunas ciudades también Al paso ya llevan las humitas y los tamales, ¿no? Hechos de una forma pues que le dan un sabor diferente, ¿no? En forma casera, pues propiamente que se dice En forma natural realizan estos alimentos, ¿no? Cuenta, licenciada, que cuenta la historia, ¿no? De que San Pedro inicia a ser en otro lugar Y el lugar me parece que se llama Pueblo Viejo Usted nos puede dar fe de aquello ¿Qué tiempo hay desde San Pedro actual hasta ese lugar? ¿Hay un camino de pronto? ¿Hay algún senderismo? ¿Hay alguna historia que nos pueda contar de ese lugar? Sí, con respecto a aquí A la pregunta que me hace Tenemos de aquí, de este pueblo que está ahora vigente Pues de San Pedro a Pueblo Viejo Existen dos horas caminando Pero hay que subir una cuesta muy alta Una cuesta muy fuerte, ¿no? Que no se avanza A veces hay que ir en Asémila, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es el lugar de Pueblo Viejo Que hoy es dedicado a la ganadería Hay personas que crían ahí ganado Pero en cierto aspecto Unas pequeñas por ahí cimientos, ¿no? O ruinas, algo que se puede verificar, ¿no? ¿Sí? ¿De pronto hay alguna leyenda Que usted nos pueda compartir de este lugar? Sí, pues la leyenda que hay Propiamente de las campanas Que algunas personas, nuestros antepasados Abuelitos nos han comentado Que dicen que en Semana Santa Suenan las campanas en Pueblo Viejo, ¿no? Las campanas que se perdieron Cuando había la iglesia Y se regentaba también la Eucaristía La Santa Eucaristía Ahí en el Pueblo Viejo Y luego iba también el sacerdote al Cisne, ¿no? Inclusive está la leyenda del cura Que se lo llevó el viento, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son las leyendas que hay De las campanas y del cura ¿Qué pasó en esta parte? O sea, ¿qué es lo que cuenta la historia de ¿Cómo pasó esto que se lo llevó el viento al cura? Sí, pues porque como siempre Habían las asémilas que los curas Pues utilizaban para trasladarse En esos tiempos que no había los carros Entonces el... Y como el viento en esos lugares Era muy fuerte, muy fuerte Entonces desapareció el cura Y nunca se lo encontró Pues solo se encontró el caballo, ¿no? Entonces es lo que se dice Que el cura se lo llevó el viento Desapareció Y me imagino que en el lugar Hacía algún viento un poco fuerte, ¿no? En todo el lugar De todo pueblo viejo Ha sido el viento muy fuerte Y el frío intenso Y por esas razones Es de que Tuvo que trasladarse Y la gente pues por el frío Y las inclemencias del tiempo No se enfermaron, ¿no? Entonces bajaron Y buscaron un lugar más adecuado Y es donde hoy se asienta San Pedro de la Bendita, ¿no? Otra de las cosas interesantes De San Pedro de la Bendita Cuenta De que hubo un personaje Que en aquel tiempo Él ya producía energía De manera artesanal También fabricaba saquillos Cuéntenos un poquito de aquello Ah, sí Tenemos aquí en San Pedro de la Bendita Un personaje muy ilustre, puedo decir, ¿no? Porque nosotros como moradores De este pueblo en Vedada y yo He admirado al señor Ramón Ojeda ¿Sí? Él dominaba muchos aspectos Dentro de la ciencia, ¿no? Como es la música La sastrería también Como también la física Y mira el aspecto industrial Porque ya se Él se ideó En realizar, en fabricar Una planta de luz Movida a base de agua Por la fuerza de agua, ¿no? Y el movimiento De estas bobinas En cambio Las utilizaba Para hacer La industrialización De la cabulla, ¿no? Entonces con la cabulla En cambio Elaboraban los saquillos Y algunos bolsos Entonces es una persona Como le digo Para mí Muy importante Que ha tenido San Pedro Y eso ha sido motivo Para que muchas personas También sigan sus pasos Sigan ese ejemplo de trabajo, ¿no? Inclusive dentro de la música Él es propiamente La persona que dio El inicio De las En el campo musical A este pueblo Y luego la creación De El grupo de músicos Los riseñores, ¿no? ¿Ya? En aquella época Es importante Pues conocer Todo esta situación, ¿no? Este personaje También, pues De pronto ¿Usted lo conoció? ¿Vivió? De pronto ¿Usted con vera niña De pronto ¿Lo conoció? ¿O vivió antes En una generación anterior? No, yo sí Tuve la suerte De conocerlo ¿Sí? Yo cuando estaba En la escuela San Vicente Ferrer Ahí Era una escuela religiosa Entonces El señor Ramón Ojeda Él Era cantor De las misas En las fiestas religiosas O en cualquier época, ¿no? Entonces él tocaba el piano Muy bien Y nos Yo también era Formaba parte del coro De ahí De la iglesia Entonces Él tocaba el piano Y nosotros cantábamos, ¿no? Un grupo de De señoritas De niñas Que hacíamos el coro, ¿no? Entonces yo tuve La suerte de conocerlo Y también lo conocí Pues A él Con su esposa La señora Mercedes, ¿no? Y De esa manera Pues Veía yo Que también tenía Un taller De sastrería Donde habían Algunos Aquí paisanos Sanpedrenses Que estaban en ese taller Aprendiendo también El corte y confección, ¿no? Como es en el caso De don José Paltín Que también pasaba él ahí Ayudando Y también aprendiendo La sastrería Sí Él era el sastre del lugar Él era el científico Claro De ese tiempo Cuando usted Era niña ¿Ya había la luz Eléctrica O aún Eran los mecheros? Cuando yo era Este Tenía tal vez Unos cinco O seis años Todavía utilizamos Las lámparas De Kerex, ¿no? Lamparitas de Kerex, ¿no? Y conforme pasó Ya estábamos Unos diez A ver Unos ocho años Luego Este Ya hubo La primera Este Ya instalación De unos foquitos Que no tenían Mucha fuerza No daban mucha luz Pero ya había En algunas casas, ¿no? Pero era generado Por el señor Ojeda Claro El señor Ojeda Pues tenía la planta De luz Aquí en lo que hoy Son los tanques De agua potable Pues ahí tenía Él su taller ¿No es cierto? Su centro Donde elaboraba Justamente La transformación De la cabuya En los aquillos Y ahí mismo Tenía la planta De luz Y luego también Él mismo Se encargó También de cobrar Una cierta Pequeña cantidad De dinero Por el consumo ¿No? Sí Sí me acuerdo Yo tenía esos tiempos Cuando hace Como le digo De unos seis A ocho años ¿Cómo ¿Cómo lo describiste El señor? Yo lo describo Como una persona Muy altruista ¿No? Un hombre Muy trabajador ¿No es cierto? Yo lo admiro Porque ha sido un hombre Que tenía muchas iniciativas Y todas las iniciativas Que tenía Pues que Yo veía pues De que Las realizaba ¿No? Sí Y tenía también Colaboradores Personas que también Le ayudaban Trabajaban con él Él dio también trabajo Fuentes de trabajo Porque si no era El uno En una cosa Y en otra actividad Estaba él también ¿Ya? Ayudándoles Inmerso en esta parte productiva De los Cuando usted era niña ¿Qué se acuerda De los amasijos? ¿Quiénes hacían Los bizcochuelos Por ejemplo? Claro Se le había manifestado De que cuando yo era niña Mis padres Y todo el pueblo Tuvo ese gran movimiento De hacer los bizcochuelos Para vender En el mes de agosto Porque había mucha Pero como ahora mismo ¿No? ¿Sus papás hacían bizcochuelos? Claro Mis papás también Hacían bizcochuelos Y yo como niña Les ayudaba En cajetillar Las cajetillas Para ellos colocaban Luego contaban Ponían en los Cartones En unas cajas Porque bebía Mucha venta ¿No? Mucha venta ¿Sólo bizcochuelos O hacían algo más? Sí Solo los bizcochuelos Hacían en el mes de agosto Porque ahí había Muchos peregrinos Bastante gente Y bastante gente Que compraba ¿No? Sí Solo en el mes de agosto Claro Y ahora pues en la actualidad Hay determinadas personas Que hacen todos los días Para vender A los turistas O para también Distribuir En algún lugar ¿No? Qué importante Conocer esta parte Bueno Adentrándonos un poquito También Lo que queremos Es conocer La historia De San Pedro A través de las personas ¿No? A través de los testimonios De las personas En este caso A usted Que también pues Se ha dedicado Un poco A estudiar La historia A conversar Con gente Como ahora Lo estamos haciendo Nosotros Licenciada Para finalizar Este breve diálogo Que hemos tenido Con usted ¿Cuál sería El mensaje Que usted le dejaría Pues primero A sus paisanos Segundo A la sociedad En general Porque esto Se globaliza Y al momento De publicarlo Pues en las redes sociales En la página web En fin Se va a la internet Y allí permanece Y de pronto Se puede volver A esta viral Sí Con respecto Pues Como moradora De este De San Pedro De la bendita Y yo Invito A todo el pueblo En primer lugar A unirnos ¿No? A unirnos Para Sacar ideas Y levantar A nuestro pueblo ¿No? Salir adelante ¿No? Tenemos Este Muchos potenciales Como le digo El clima Que es muy Muy bueno ¿No? Un clima Muy bueno Que lo podíamos Aprovechar En el aspecto Turístico ¿No? Y es mismo También un mensaje Para Los pobladores En verdad El cuidado De la naturaleza ¿Sí? Eso nos falta También cuidar Las micro cuencas Mire Sembrar árboles Para Tener el agua Que es lo más importante En la vida El agua ¿No? Entonces Eso nos falta Mucho Aquí Tal vez Incentivar A la juventud De sembrar Árboles ¿No? Para proteger Y así mismo El medio ambiente Tratar de cuidarlo ¿Sí? Eso es mi mensaje Que cuidemos La naturaleza Que seamos Unidos Y que sigamos Buscando El progreso De nuestro pueblo ¿No? Y le queremos Comprometer Para En futuras ocasiones Poder Seguir conversando De algunos Otros temas Importantes Sabemos que usted Conoce mucho De San Pedro Y es importante También Que este conocimiento Se lo trascienda A las generaciones Que están detrás De nosotros Y pudieran Conocer más cosas De San Pedro Sus cascadas De pronto Otras Teniendas más Que pueden haber Acá en este lugar Claro Estoy entonces Lista y presta Para cualquier momento Seguir colaborando Y me tomen en cuenta Mientras Dios Me dé vida y salud ¿No?